La cantidad de climas que tenemos en un espacio realmente pequeño, según altitud y vertiente, de ahí que se le llame continente en miniatura, que no es una definición para nada gratuita. Como factor meteorológico, el anticiclón de las Azores es muy importante, envía además el viento alisio, que aporta mucha estabilidad, y muy importante también la corriente fría de Canarias, porque aporta humedad y mucho frescor, eso suaviza bastante las temperaturas. Después tenemos el relieve, que permite precisamente que se retenga toda esa humedad que aporte al viento, favoreciendo que la cara norte de las islas montañosas sean un auténtico vergel. Estas condiciones, por lo tanto, nos aportan estabilidad, temperaturas muy suaves y buenos bosques en el norte de las islas. Pues mientras que el clima en el continente se caracteriza por inviernos muy rigurosos y veranos realmente sofocantes, aquí en Canarias tenemos unas temperaturas que oscilan entre 20 y 30 grados centígrados durante buena parte del año. La previsión más común, pues por experiencia, después de tantos años dando el tiempo a nivel nacional, es la que a todos los que no estén aquí les gustaría tener, buen tiempo y temperaturas suaves. Para alguien que nunca ha estado aquí siempre le digo que aparte de la playa, que siempre está ahí para darte un chapuzón cuando quieras, tienes muchos climas diferentes que te permiten hacer otras actividades. Sin duda creo que aquí se da el mejor clima del mundo, no solo lo digo por una cuestión académica, como metrólogo y climatólogo, sino también por experiencia en PRI que ha viajado mucho, he estado en Centroamérica, en la Patagonia, en Oceanía, en la Polinesia, en buena parte de Europa y en ningún lado he encontrado un clima como el de aquí.